Pero la Carta de las Naciones Unidas establece otros mecanismos, otras vías en cuanto a la búsqueda de soluciones pacíficas para las diferencias que existen entre los estados y nosotros sabremos utilizarlas. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya, manifestó que ese fallo reconoce que Bolivia nació con mar y que además los tratados entre Bolivia y Chilenur resolvieron temas pendientes entre ambos países transandinos. Franja costera de más de 400 kilómetros, que desmonta la intención que hubo de ciertas personas a lo largo de la historia de negar el acceso que tuvo Bolivia desde su fundación hacia el mar. La segunda cosa que ha establecido la Corte es que el Tratado de 1904, firmados entre Bolivia y Chile, no ha resuelto todos los temas pendientes referidos a un acceso al Océano Pacífico por parte de Bolivia. García Linera manifestó que entre Bolivia y Chile no se resolvieron los temas pendientes, por eso el fallo de la Corte Internacional de Justicia no cierra el diálogo, pero además la Corte estableció que Chile no tiene la obligatoriedad de negociar con Bolivia una salida al Océano Pacífico, pero establece que existen otras vías pacíficas para resolver esa demanda. Ha abierto las puertas de las vías del diálogo y en otro párrafo nos ha remitido a el conjunto de mecanismos y de procedimientos establecidos por las Naciones Unidas en cuanto a la solución pacífica de conflictos y de diferencias entre estados. La Corte ha sido muy precisa al mencionar este articulado de la Corte de las Naciones Unidas y esa puerta está igualmente abierta. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, autoridades del Ejecutivo y organizaciones sociales se concentraron este lunes en una mesa redonda donde alrededor se instalaron televisores para ver y conocer el veredicto de la Corte Internacional de Justicia que demandó Bolivia hace cinco años.